Es muy posible que la cosa sea algo distinta. A pesar de movernos en un universo de amplias hipótesis, el hecho de que las almas queden atrapadas, en un momento de muchos escritores, filósofos e investigadores, la posibilidad de que pueda quedar de una forma residual una energía anímica o algo que perdure y que en ocasiones se exteriorice y pueda manifestarse. En forma de sus usos, la menoplus, e incluso de los sonidos que envolvieron el entorno. Está bien, las vidas son etapas y esta está inspirada en lo más profundo de la psique. Mire cómo esta puede llegar a herirte. Un universo oscuro, magnético, tú haces que me pique. Bienvenidos a mi autodestrucción. Hoy toca el clamor de mi conducción de humano. No te esperes el típico alegato del que te tienen tan acostumbrado. Aquí no voy a hablar del eterno. Simplicidad del rap y sus carencias. Esta es la declaración de actitudes ante Dios y de cómo fue a peor un ciudadano. Varias circunstancias. Un solo pecado. Querer seguir soñando. En un universo muy raro.